Dicho esto, es momento de presentar la nota que hemos estado anunciando durante todo este programa. Hace unos días estuve en Ciudad de México para encontrarme en pleno bosque de Chapultepec con el polémico periodista B. Tortizo. Tuvimos oportunidad de conversar de todo. Entre ese todo, hablamos también de las razones por las cuales está en el exilio, en el autoexilio, sus miedos y mejor no se lo, no le cuento más y véalo, porque de verdad es una edición para grabar. ¿Tienes miedo a regresar al Perú? ¿Qué ha sido lo más duro del exilio? ¿Cuándo regresas tú? Y ese riesgo no se va a diluir como por arte de magia el día en que Castillo se vaya. Hemos llegado hasta la Ciudad de México para entrevistar al pandemonio más amado y obviado del Perú, el periodista en exilio, Beto Ortiz. He sacado un instinto de reportera bien pensado. Estoy en la Ciudad de México ahora y pienso que para cualquier persona que haya sido crítica al régimen, lo que le espera es esto, ¿no? La persecución, el aplastamiento, la demolición moral, material, el desprestigio. Ocho meses han pasado desde que Beto Ortiz llegó a la Ciudad de México, exiliado por las amenazas que recibía solamente por ejercer su trabajo periodístico. Se ha refugiado en este hermoso país donde esta noche se sincera y deja aflorar sus más profundos sentimientos, lejos de su patria querida. ¿Tienes miedo a regresar al Perú? En este momento creo que sería kamikaze regresar al Perú. Claro, claro. Yo te lo tengo que decir y te lo he dicho fuera de cámara. Para allá, para allá. Como tú quieras, para allá. Yo siento una profunda admiración por tu valor como periodista. Gracias. Y puedo discrepar contigo en cualquier cosa. Esa es la idea. Hay algo que sí te reconozco y hace que yo te tenga admiración, que es que tienes un par de huevos gigantes para enfrentarte al poder. Gracias. Y creo que en nuestro país lo que menos tenemos es gente capaz de decir las cosas como son. ¿Qué ha sido lo más duro del exilio en estos meses? La abstinencia. ¿Alcohólico o sexual? En medio de la difícil coyuntura política que nos toca atravesar en el Perú, su nombre ha sido protagonista de varios escritos. Personas que se acordaron de este periodista opositor del gobierno que se atreve a cuestionar desde el día uno a Pedro Castillo y que ha pronosticado mucho de lo que ya se está viviendo. Yo lo lamento mucho por mi país y por los que aplauden la llegada de estas personas al poder, la pérdida de las libertades, el empobrecimiento de las más importaciones, el desempleo. Esto lo van a pagar los más jóvenes. Se da la vacancia. ¿Cuándo regresas tú? Si he venido acá es porque creo que hay un riesgo para mí en el Perú. Y ese riesgo no se va a diluir como por arte de magia el día en que Castillo se vaya. Entonces, no es que Castillo se va y el Perú se convierta en Inglaterra. Castillo se va es un primer paso, pero todas esas estructuras de poder siguen en el Perú. Un periodista objetivo cuando se trata de política, hasta que la amistad entra de por medio y entonces asegura no tener el corazón de piedra ni de hielo. ¿Y es verdad que lloraste cuando falleció Alan García? Yo creo que por Carla. Yo no tuve una relación muy, muy cercana con él. Tuve la suerte de estar cerca porque soy amigo de Carla y entonces porque si había algún, algún evento, ¿no? Coincidían. No, claro, yo acompañaba a Carla, ¿no? Bueno, entonces, este, creo que fue una suerte porque de verdad estar cerca de una inteligencia privilegiada, disfrutar de su conversación, de su erudición que era, o sea, era ridículamente oceánica, ¿no? O sea, no conozco a ninguna otra persona que pueda hablar de tanta solvencia de política, de filosofía, de arte, de agricultura, de lo que quieras. Y era fascinante. Y claro, él lo sabía y por supuesto acaparaba la conversación al 100%. O sea, tú podías estar... Un gran orador, ¿no? Sí, pero tú podías estar en una mesa de 20 personas y era la misa de Alan. Nadie más hablaba. Nadie más participaba porque, ¿qué vas a decir, pues? O sea, te callas nomás y aprendes, ¿no? Lo conocí en París, en un viaje que hice cuando hacía el primer Beto Saber, en el año 2000. Lo conocí allá, lo entrevisté en Colombia cuando todavía estaba exiliado, en el año 2001. Y después lo debo haber entrevistado, no sé, 8, 10 veces y siempre cuando estaba fuera del poder. Y eso no fue casual, fue adrede, ¿no? Porque yo sabía que una entrevista beligerante no era algo que yo quisiera hacer, ¿no? Porque en ese caso no puedo tener objetividad, pues, ¿no? Es el papá de mi mejor amiga, yo no voy a ir a saltarle la yugular, porque no. Cada etapa política del Perú ha dejado una huella en este pandemón. Algunos años más oscuros que otros, como la época del fujimorismo, donde los titulares que llevaban su nombre eran pan de cada día. A mí el fujimorismo, y más exactamente el montesinismo, me convirtió en el monstruo de San Borja y en el violador de Niños de la Calle, el placer San Martín. Eso salió de la cocina del CIN, y eso es lo que repite ahora toda la izquierda como loros, ¿no? Sin siquiera saber de dónde salió ni acordarse. Eso, para mí, fue un atentado. O sea, fue peor que me hubieran disparado en la calle. Creo que hubiera preferido que me disparen en la calle. A que los diarios chicha de todo el Perú, durante 15 días, seguidos, tuvieran mi foto con todos esos titulares horrorosos durante dos semanas. Yo no tendría ninguna razón para tenerle afecto a Fujimori, ni a su gobierno. Soy perfectamente consciente de todo lo bueno que hizo, pero cuando yo ve a Tortiz, que se sienta gratitud, admiración, no, cero. Es un buen momento para que descanse, ¿no? Pero creo que mucha gente lo ha entendido así, ¿no? He visto las encuestas que han salido, y el mayor porcentaje de gente piensa que ya es momento de que lo dejen descansar en su casa. Pero también que dejen descansar la política de este Fujimori-centrismo que nos ha tenido durante dos décadas bailando al ritmo del chino. Hace 22 años que se fue en el gobierno y todavía se sigue hablando de lo que hizo, de lo que no hizo, de que todo es su culpa, ¿no? Creo que hay que... es como conjurar una maldición, ¿no? Es casi una cosa de hechicería. Una maldición generacional. Y aún con todo lo vivido, este personaje tira una posición clara frente al indulto del exmandatario Alberto Fujimori. ¿Estás de acuerdo con el indulto Alberto Fujimori? En ese momento sí. Yo creo que ya es momento que se vaya a casa. Ha sido una larga condena, porque si mal no recuerdo, ha estado 17 o 18 años preso. Esta ha sido la primera vez que te he sentido más humano que nunca. ¿Has sido un buen paciente? Porque ahora es psicóloga, pues entonces psicoanaliza a la gente. No, 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 no lo psicoanalizo, pero sí creo que... que el hecho de estar acá ha dejado que tus emociones puedan aflorar. Y tu madurez también te ha permitido. Bueno, has hecho una buena entrevista, tampoco me tires a mí todo el mérito, ¿no? No, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias de verdad. Te he traído un regalo. Bonnie es bronquera, ¿no? Territorial. A ver. Solo si Bonnie quiere. Ya. O sea, si Bonnie le provoca, si a la reina le provoca ponerse su polo de Perú... ¿Es el polo de Paolo? Es el... Imagínate. Tiene que ponerse. Veme. ¿Es solo? Pues... Ayúdame, ayúdame. Bonnie, ven. Mira. Uy, ya está. Ya está fregada. Ya está mi tía loca. Bonnie, te quedaba... Es que has bajado de peso, pues, Bonnie. Ya. Esa, Bonnie. Bien peruana. Ana. Y te he traído algo que casi nadie tiene. Y te lo he traído por una razón muy especial. A ver. Porque pese a todas nuestras discrepancias... Que no me acuerdo cuáles son. Pese a... Que eres Beto Ortiz. Pese. Pese a que eres Beto Ortiz. Pese a quien le pese. Cuando tú presentaste mi libro y me hiciste el prólogo de mi primer libro, una de las cosas que me dijiste fue que me tenía que animar algún día... A escribir tu vida. Así es. ¿Ya lo hiciste? Y lo que te he traído, y por eso te lo he traído a ti en especial, es porque... ¡Guau! Es parte de mi vida. ¡Qué fantástico! Felicidades. Por fin te animaste. Y creo que tú eres parte de eso, porque este libro ha estado guardado tres años. Pero... Hay que tener... Hay que tener... Tengo... He tenido mucho miedo. Agallas. Sigo teniendo miedo, pero creo que el miedo... En el tema de ser mujer es... ¿Es tu vida o no es tu vida? Siempre. Ah, ok. O sea, no hay un disclaimer que diga todo es imaginario. Todos los hechos son reales. Ah, ya. Los personajes... Podrían ser... Podrían ser parecidos a la realidad. Fantástico. Oye, felicidades. Está muy linda la foto, además. Gracias. Espero que cuando puedas lo leas. Por supuesto que lo voy a leer. Y... Claro que sí. Creo que... Te vas a dar cuenta que son muy parecidos. Muy bien. Beto Ortiz, gracias. Muchas gracias. Ay, Beto. Ja, 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 ja. Yo sé que a Beto cuando lo abrazan... Se pone peor que Bonnie con el polo. No, no es cierto. Pero... Depende de quien me abrace, por supuesto. Claro. Quiero verte la próxima vez en el Parque Kennedy, en el Parque Castilla, en el Parque San Martín. Ahí nos vamos a ver. Y que esto sea una anécdota. En esta etapa, Humberto Ortiz está fortalecido y nadie más que él sabe que el que ríe último ríe mejor. Ya nos veremos pronto en Perú, querido Beto. De verdad que cuando uno está ahí de repente haciendo la entrevista, no puede tomar atención a los detalles como en este momento que acabo de ver la entrevista al aire. Bueno, siento que muchas de las cosas que he dicho ahí son absolutamente ciertas. Beto está en una etapa de su vida completamente diferente. Siento que está mucho más maduro, mucho más feliz a pesar de estar lejos de su patria. Razón por la cual se atrevió también a contarnos algunos detalles de su vida personal, de su vida íntima, de sus emociones. Y que ustedes van a poder ver en la segunda parte de esta entrevista. Y aquí les mandamos un pequeño adelanto. ¿Qué extrañas? Bueno, lo que más extraño no está en el Perú. Está en el cielo. La soledad a veces también nos hace pasar por momentos de oscuridad. Ah, claro. En esos momentos de oscuridad alguna vez se enganchaba con drogas, alcohol, pastillas, hombres, mujeres, sexo. Sexo, sí. Yo creo que sí he tenido momentos de adicción al sexo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.